Saludos amigos, es una gran alegría poder estar de nuevo con ustedes en este su programa Serán Uno. Un programa que como ustedes saben, pues lo que muestra es la obra de Dios, a través de los testimonios que traemos aquí, que yo sé que ustedes le están dando un seguimiento extraordinario, nos lo dejan saber en donde quiera que estamos, en la calle, definitivamente que Dios está haciendo una gran obra a través de este programa porque viene a mostrarnos que es posible un matrimonio si Dios está presente. Que en medio de las dificultades que podemos enfrentar todos los días, podemos tener también una salida y es Dios el único que puede proveerla. Por eso hoy, pues una vez más, venimos con un hermoso testimonio a través de una hermosa pareja que ha venido y ha querido venir a compartir con nosotros su testimonio de vida. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Yo soy Ninoska Fermín de Cranwinkel, porque estoy casada, gracias a Dios. Soy de la parroquia María Auxiliadora. Mi nombre es Wilfredo Cranwinkel, yo pertenezco a la parroquia de María Auxiliadora. Yo no conocía para nada a Dios, desde pequeña no lo recibí, sin embargo, al casarme por la iglesia, gracias a Dios encontré el padrino de nuestra boda que nos llevó a un cursillo de cristiandad y de ahí seguimos en la pastoral que había en la parroquia María Auxiliadora, haciendo todo el alimento que nos daba la parroquia hasta llegar a recibir esto de vivir en comunidad. Fue de una manera espectacular porque yo era ateo, comunista, practicaba el marxismo entre mis 15 y 20 años y no creía en Dios para nada, ni en la iglesia, ni nada de eso. Sin embargo, al casarme, yo me quise casar por la iglesia católica porque era más bonito, sencillamente, pero no porque tuviera esa creencia. Y después que me casé, entonces, a través de un cursillo de cristiandad, entré en la iglesia cuando tenía 20 años, dos meses de casado, hasta el día de hoy. Yo en mi matrimonio lo más difícil que hace, pero muchos años, gracias a Dios, que me he enfrentado ha sido la mentalidad social que hay hoy día de que la mujer no debe someterse al marido, de que él sea la cabeza de la casa porque yo tenía una mentalidad así como muy feminista. Lo más difícil dentro de mi matrimonio ha sido yo mismo porque aceptar a la otra persona como es me hizo ver mi incapacidad precisamente de aceptar al otro. Y que si yo me casaba con otra persona, es otra persona, no era mi persona. Entonces, gracias a la fe, yo aprendí a aceptar a mi esposa como ella era, que no eran ni siquiera cosas malas, pero a veces a ella le gustaba un color de una cosa y a mí el color de otra y yo no entendía por qué no nos gustaban a los dos los mismos colores. Luego descubrí mi incapacidad para amar al otro, no tan solamente a ella, sino a los que me rodeaban también. Bueno, como les prometimos, aquí estamos de nuevo para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Hoy tenemos por aquí a una hermosa pareja que viene a hablarnos de su vida, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de su historia de amor, de sus dificultades. Como ustedes saben, vamos a conocer un poco más a nuestros invitados, a Ninozka Fermín de Cranwinkel y a Wilfredo Cranwinkel. Bienvenidos amigos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de venir a su programa. Nosotros también somos televidentes de su programa. Ah, pero qué bueno. Sí. Definitivamente este programa, pues cada día somos testigos de que cada día las personas nos hablan de él y del bien que Dios está haciendo a través de este programa a tantos matrimonios. Y tiene que ser, porque lo único que presentamos en este programa son testimonios. Ah. Aquí no venimos a darle una charla ni una catequesia. Y aquí venimos a mostrarle a las personas, a través de ustedes, que son los testigos, la acción de Dios en el matrimonio, en la familia hoy. La realidad de que Dios está, Jesús está vivo. Exacto. Y ustedes vienen a decirnos que eso es verdad. Así es. Con lo que ha pasado en sus vidas, ¿verdad? Entonces las personas que ven el programa dicen, bueno, pero si él lo ha hecho con ellos, ¿por qué no lo puede hacer conmigo, verdad? Y eso es así. Así es. Dios no tiene privilegios con ustedes o con otros. Dios es nuestro padre y él nos ama a todos y seguro que va a querer ayudarnos en nuestras necesidades. Y tanto es así que nosotros no somos mejores que nadie. Nadie lo es. O sea, que eso le da oportunidad a mucha gente. Sí. Seguro que yo soy peor que muchos de los que nos han escuchado. Aquí el que es bueno es él. Exactamente. Ese es bueno. Pero hablemos un poquito de ustedes. Ustedes saben que cada matrimonio, cada pareja, pues tiene una historia de amor. No importa cuántos años hace que nos conocimos, pero siempre es bueno recordar esos momentos, ¿verdad? Sí. Que no es que sean mejores que los que estamos viviendo hoy, pero fue una experiencia que no vamos a olvidar nunca. Así es. Así que vamos a hablar con ustedes de eso. Yo quiero remontarnos a ese momento en que ustedes se conocen. ¿Cómo se conocen Ninozka y Wilfredo? Bueno, tengo que comenzar yo primero, porque yo la conocí a ellos primero que ella misma. Nosotros, la circunstancia nos unió, como puede pasar con cualquiera, porque vivíamos en la misma calle, que se llamaba la calle La Guardia, que todavía se llama, está ahí. Y había un colegio cercano que se llamaba el colegio Cristóbal Colón. Entonces fuimos estudiantes en la misma época de ese colegio. Ahí hicimos escuela de comercio y terminamos el bachillerato. Entonces, dentro de ese colegio yo comencé a verla a ella, como estaba mirando a muchas otras muchachas, pero sin embargo ella era la que me llamaba la atención y rompía mi esquema. ¿Y por qué? Porque yo... ¿Tú recuerdas por qué? Porque tú estás diciendo algo importante. Te llamó la atención entre todas porque rompía tu esquema. Sí. ¿Qué para ti era el esquema y qué fue lo que realmente ella te mostró que te llamó la atención? Mi esquema era de que yo hubiese preferido una muchacha que fuera india, que no fuera delgadita. Entonces me enamoró de una rubia y pesaba como 70 libras. O sea, era muy delgada. Y yo no sabía qué había en ella que a mí me atraía. Yo creo que todavía hoy yo no lo sé. ¿Qué fue lo que realmente te llamó la atención? Pero algo que a mí me impresionó de ella, la vi distinta. Entonces eso ocurrió en un mes de septiembre del año 1963 cuando yo comienzo a cortejarla. Y dondequiera que ella estaba, yo quería estar. Entonces, ¿cómo comenzó la historia? Que un día ella se iba a reunir con sus amigas y yo siempre andaba detrás de ella. Pues resulta que andando detrás de ella, ella se desmayó y yo la cargué en mis brazos. ¿Usted me permite detenerme ahí un momentito? ¿Cómo no? Yo quiero preguntarle a Ninozka, Ninozka, cuando tú lo viste a él por primera vez, ¿te llamó la atención algo de él o fue indiferente? Porque quiero preguntarte si ese desmayo fue de verdad o fue nada más para que... El desmayo fue de verdad, fue que me había caído y me tenía un tobillo roto. O sea, fue en serio que te desmayaste, ¿no? Y el dolor fue tan grande que me desmayé. Tú sabes, tú sabes, puede ser una estrategia, ¿no? Claro. Eso a mí me ha enseñado que ni él me buscó a mí, ni yo lo buscó a él, que fue Dios que nos hizo encontrar ese día. Sí. Porque eso es como que yo era la costilla que le faltaba a él. Pero, 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 y tú estabas tan cerca de él que el único que te pudo agarrar ahí fue él? Sí. ¿Era así? ¿O fue que... Ni de ella cuando... No, yo estoy tratando de ver si fue que tú a propósito te quedaste cerca de él para caer, no fue así el asunto, ¿no? No, 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 yo no sabía nada. Bueno, si tú no lo quieres decir, no hay problema, ¿eh? Yo estaba... Podemos respetar eso. Realmente era un dolor grande que me iba a caer y él me agarró. Pero bueno, un detalle. Vamos a creer eso, ¿verdad que sí? Porque esa es la verdad. Nosotros los dos teníamos 14 años en ese momento. Ah, pero era que eran niños. O sea que ella no tenía... No, 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 ya. ...interés ni en mí ni en ninguno. No, no, yo claro, ya entiendo. Yo... Yo pensé que ustedes eran mayores. Como varón y siendo el hombre es un cazador. Claro. Entonces yo vi la presa y me lancé a la cacería. Y entonces... Bueno, pero usted la pudo sostener a pesar de ser tan jovencito. Sí, 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 porque yo era muy fuerte. No la dejó caer. Yo siempre hacía ejercicio, practicaba natación, era muy fuerte. ¿Y cómo reaccionó ella a eso cuando ella despertó en los brazos de usted? Bueno, cuando ella despertó se sintió un poquito extrañada. Porque prácticamente no es que perdió el conocimiento así, sino fue un dolor muy fuerte que a ella le dio. Y eso la hizo... El dolor como que le produjo un desmayo y la hizo caer. Y yo estaba... Como siempre andaba detrás de ella. Entonces, ni siquiera le había dirigido la palabra. Ok. Sino que cuando se terminaban las clases, subíamos a una tercera planta. Se iban las muchachas a conversar y los muchachos por el otro lado, pero yo siempre estaba donde estaba ella. Sin que ella todavía lo supiera. Entonces, cuando ella cayó en mis brazos, digo, bueno, esta es mía ya, no la suelto más. Bueno, ustedes eran bien jovencitos. Sí, 14 años. Y yo quisiera saber a partir de ahí, Ninoska, ¿qué pasó? ¿Tú te comenzaste a fijar en él? Oye, este muchacho que es caballero, me sostuvo en brazos, ¿no? Sí, tuvimos como seis meses, diríamos, conociéndonos y él, pero yo creía que eran amigos nada más. A mí no me hacía nada porque yo no quería saber para nada de los varones. No porque me fuera otra cosa, sino porque le tenía miedo, porque veía, había tenido experiencia de ver tantos matrimonios mal, tantos hombres que le habían hecho daño. Y yo decía, los hombres sí son malos. Pero, sin embargo, Dios me lo puso a él, que era diferente. Lo que yo creía que eran tan malos los hombres, él comenzó a ser tan buenos conmigo. Así siendo joven. ¿Y qué detalles tú comenzaste a ver en él que te indicaban que era diferente? Bueno, el respeto, una de las cosas que era un respeto que tenía. Nosotros mismos nos preguntamos cómo fue eso, que él, de dónde lo recibimos, porque no es que fuese una familia estupenda. O sea, yo me crié sin padre. A mí me criaron mis hermanas, otra persona, una madrina, así. Y, sin embargo, él también, esa atención y esa necesidad que yo tenía de cuidado, de afecto, de un varón, diríamos. La encontraste en él. Porque eso es una necesidad que tienen los jóvenes, los niños, la mujer también, de que el hombre, el hombre. Y él, yo me acuerdo que Wilfredo, nosotros siendo así amigos y ya ha comenzado el tiempo, me corregía mi cosa. Yo me acuerdo una vez que tenía una revista, que cuando ese tiempo no había esa pornografía de ahora, era una revista un poco fea. Y él me dijo, oye, las niñas no ven eso. Oye, qué bien. Y yo la deseché y así me decía cosas. Yo digo, pero no sabía. Eso te gustaba de él. Sí, vi que él realmente no tenía esas malas intenciones conmigo, sino que realmente fue como que Dios me lo envió y me cuidaba muchísimo. Entonces, en ese trato de amigos, fue pasando el tiempo, hasta que, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que la cosa cambió? Bueno, yo no estaba de amigo con ella. Yo, desde que la vi, estaba interesado. O sea, tú no estabas en ese amigo, a pesar de que eran tan jovencitos. Claro, pero a mí y mi padre me enseñaron a que las relaciones eran serias. O sea, mi mamá me decía, nunca juegue con los sentimientos de otra persona. Y yo tenía eso muy metido dentro de mí. Y mi papá también, pues, era un hombre de sus, vamos a decir, de sus aventuritas, porque él no tenía la fe que tengo yo, pero respetaba mucho el hogar y nos educó muy bien a nosotros, en ese sentido de no relajar tampoco con otra persona. Yo tenía eso sembrado dentro de mí. Y eso, pero yo siempre, mis intenciones con ella era que fuéramos novios, por lo menos. La tuya no, ¿verdad? La tuya tú, para ti era tu amigo. Sí, mi amigo. ¿En qué momento cambiamos de nivel? ¿Él se te declaró o qué pasó? Él a mí me lo preguntó. Un día en el colegio, que había una actividad, estando ya muy junto, me lo preguntó. Y me dijo, pero dime, dime, si vas a aceptar a ser mi novia. Hasta que yo le dije una cosa que siempre nos ha hecho reír muchísimo. Y fue, él se llama Wilfredo, pero yo le decía Willy. Yo le dije, oh sí, Willy. No me digas, así mismo se lo dice. Sí, pero ella nos lo está contando como bueno. Ah, no. No, está ocultando. ¿Cómo fue, cómo fue la cosa? Yo no sé si ustedes conocían a un contante que había antes que se llamaba Fernando Balavés. Bueno, es que... Que era un bolerista. Sí, estamos hablando del año 63. Y este bolerista, pues, eran unos boleros muy lentos. Ajá. Entonces, para yo acabar de convencer a ella, tuvimos que bailar un famoso long plane de esos, de 12 composiciones, sin soltar a más nunca. Y dándole muela en los oídos, hasta que cuando tocaba el último disco, yo le digo, bueno, pero por fin dime, ¿tú vas a ser mi novia o no? Y ahí fue que ella le dijo entonces. Y me dice, oh sí, Willy, el día más feliz de mi vida. Ay, qué lindo. Entonces, a partir de ahí, nosotros decimos que el matrimonio comenzó de verdad, porque nos dimos el consentimiento mutuo. Ok. Desde esa vez, nunca nos hemos separado. Amén. Y ya de eso hacen 52 años. 52 años de aquel C. Willy. Que este programa no es una casualidad, porque eso fue un día 27 de febrero que acaba de pasar. Ok. O sea, el 27 de febrero que acaba de pasar, cumplimos 52 años. De novio. De novios. De novios. Sí. Vamos a dejarlo ahí un momentito, ¿verdad? Que es en esa etapa de ese noviazgo tan lindo y de esa respuesta tan hermosa, ¿verdad? Del C. Willy, ¿no? Ay, sí, que no se me olvidó. Vamos a hacer una breve pausa para que continuemos con ustedes, pero sobre todo para continuar en esa parte ahí. ¿Qué pasó después y qué les llevó a ustedes a decidir que podían casarse, que querían casarse? ¿Les parece? Sí. Con el permiso de ustedes y de ustedes amigos, regresamos seguido. Gracias. 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 Gracias.